Mira mamacita, otro bebe a pasar. Claro, no la besos. Estaba bonita ella. Ariana. Ariana es Tefania. Y es? Es su nieto. 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 Fernandito se llama. Ah, Fernandito. Ves ha venido tu Fernandito. Hola Fernandito, dile. Hola Fernandita, como estas? Estoy despachadita por aqui. Si, estoy despachadita. Vine a ver a Arianita. Listo. Ah, ya. Hasta luego señora. Chao. Ay mamacita. Eso, 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 eso. Ah. Eso, 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 eso. Ah. Hey. Hey. Canta, cantame. Canta, cantame. Canta, mi amor, canta. 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 Que miras ahí, el árbol. El árbol, miras. Uy, el árbol, mira. Uy, el árbol, mira. Uy, quiere la cámara. ¿Vamos a bailar? Ahí, vamos a bailar. Vamos a bailar. Ya. Chao, chao. Chao, chao. Chao, chao. Chao chao. Chao chao. Chao chao. Mua, papá la papá. Mua para papá. Feliz día papá. Feliz día papá. Adiós.